Antes de la quinta válida para el juego de 5 y 6 Arrancan los competidores de la prueba con problemas Chiloé, el 14 Se quedó en el último lugar, Implacable Queda en el penúltimo y antepenúltimo, Sir Lugger Por la parte central viene Dorian, el número 7 A la delantera, el caballo Dorian Está tratando de avanzar por la parte interior Está el ejemplar Palatone por el centro de la cancha Y también trata de incorporarse Implacable con el silencio Por quinta línea, luego Bessie Mandom Se escapó Dorian, Dorian adelante Ahora Alchamed, el número 2, corre en el segundo lugar Alchamed corre segundo, viene Antiguo El número 4 para el tercero y el silencio Número 8 corre para el quinto lugar Desde el fondo trata de movilizarse un tanto Mister Alomar, el número 11 Cuando entran ya a la recta final Dorian en la delantera, en la quinta válida Para el 5 y 6, el silencio ataca por la parte exterior Dorian está adelante cuando faltan 300 metros Antiguo mantiene el tercero Domina la competencia Dorian, el 7 con el silencio para el segundo Antiguo para el tercero Alchamed en pelea con Mister Alomar Para el cuarto, le se gana Fácilmente Dorian, el 7 ganó Dorian En el segundo lugar, Antiguo, el 4 Tercero, el silencio, el 8 Por la parte interior al chameo Arribó cuarto, número 2 En el quinto, el 11, Mister Alomar En el sexto, Implacable Séptimo, décimo, octavo, octavo, Chiloé Noveno es el Luder En el décimo lugar, el caballo Great Power El penúltimo para Suburbio Y entró en el último lugar, el caballo Palatones Mejores precios, indudablemente, no hay Suplidores, líder, todo para Ciro Raspos y Tabiques Les informa que arrancaron los participantes de la décima del programa De inmediato, por la parte central Pligma se viene a la delantera sacando ventaja de 4 o 5 cuerpos Avanzando hacia el segundo, Dorian En el tercer lugar, corre Computador por dentro En el cuarto, Cardenal El quinto, Black Frost Seguidamente viene metiéndose Mister Yoe Luego avanza Real Blazer Detrás está corriendo el ejemplar Ponte Doeume Quedándose Eminem en el penúltimo lugar Y Seven Wing corre en el último puesto A 17 cuerpos de la punta en 22 segundos Un quinto, los primeros 400 metros Pringman dominando la carrera, se lanza Dorian por afuera y se le coloca dos cuerpos En el tercer lugar viene avanzando Real Blazer En el cuarto, Black Frost En el quinto, Mister Yoe Seguidamente Ponte Doeume Luego trata de avanzar Cardenal, Computador Eminem, Seven Wing corre en el último lugar A la carga, Dorian Cuando viene a girar la última curva Dorian por fuera de Cuellas Y se viene a la delantera Cuando ingresan a la recta final Con Dorian dominando la carrera Mientras tanto Real Blazer avanza Hacia el segundo, Pringman Quedó en el tercero En el cuarto, Eminem Conjuntamente con el caballo Ponte Doeume Pero Dorian Se está escapando en la delantera Dorian Solo hacia la raya Y a este, a este no cero Gana nadie A medida que se aproxima la meta Saca y más y más y más ventaja Al galope Viene Eminem Para el segundo muy fácilmente Le gana Dorian Galopó Dorian Segundo Eminem Tercero Real Blazer Cuarto Ponte Doeume Para el quinto Seven Wings En el sexto Pringman En el séptimo lugar Está entrenando Black Prospect En el octavo Cardenal Noveno Computador Décimo Mister Y Joey Corrieron diez La victoria Para Cielos Razos Y Tabique Partida Salieron los competidores De la cuarta válida A tomar la delantera El ejemplar número tres Está tomando ventaja En la punta Real Blazer Y también Prince Man Prince Man Está atacando por fuera Dorian va al segundo Real Blazer Queda tercero En el cuarto Ponte Doeume Luego viene metiéndose El ejemplar Mister Joe Enseguida está buscando buena ubicación Por la parte interior Flamingo Negro Con New Intelligent Dominando la situación Prince Man Dorian en el segundo En el tercero Real Blazer En el cuarto Mister Joe Luego Ponte Doeume Dominando Prince Man Dorian Sigue presionando Desde el segundo Y desde el fondo Mejora bastante El ejemplar New Intelligent Cuando vienen a la última curva Prince Man Dominando Dorian en el segundo Y se cuela Real Blazer Y también New Intelligent Por fuera Entran en la recta Final Dorian Prince Man Real Blazer Vienen atacando A pelear con Flamingo Negro Por el primer lugar Dorian está pasando Dorian está dominando Dorian adelante Flamingo Negro En el segundo Dorian está al frente Domina Dorian Flamingo Negro A la carga Por dentro Domina Dorian Y ganó Dorian Segundo Flamingo Negro Luego New Intelligent Y enseguida Black Prospect Con Real Blazer Prince Man Blas Y Fieri Güey El ejemplar Crazy Joseph Deben Gwyn Ponte Doeume Y Mr. Jones Bueno Miguel Casano Gracias por ver el video Gracias por ver el video